¿Qué tal gente? Bienvenidos a un episodio más de Daimer 1998. Como vais a ver chicos, nos adentramos en las alcantarillas con el señor Raven y nos vamos a encontrar un enemigo bastante, bastante puñetero. Seguramente lo veréis casi al final del vídeo, pero es un enemigo que me va a dar bastante guerrita. Nada, os dejo aquí otro episodio más, sería, si no me equivoco, la parte 5 de Daimer. Espero que lo estéis disfrutando muchísimo, ya sabéis que likes ayudan muchísimo, comentarios, suscripciones y demás. Y como siempre, canal de Twitch, lo tendréis en la descripción, donde estoy casi todos los días dándole bien fuerte al vicio. Si no es Daimer, es Subnautica. Y así seguiremos hasta que empecemos nuevos juegos y demás. Nada, sin más dilataciones, os dejo ya con esta parte de Daimer 1998. Y aquí seguimos, en el parque. Vale, con la musiquita esta del Resident, oh guapa. Vamos a ver. Tenemos que hacer el puzzle este del parque, que es una putada de puzzle, la verdad. Vamos, corriendo, a toda hostia. Sin miedo, que no nos va a salir ningún capullito de esto. A ver. Teníamos la movida esta del oro y demás. Es posible que ni eso, ni el de allí, sean el norte y el sur. Puede ser que el norte y el sur sean este y aquel. Lo que pasa es que, claro, ¿cómo averiguo yo eso? Vamos a ver, un segundito. ¡Ah, mira! W, E, N... ¡Oh! Me pone aquí... Me pone aquí el norte-sur, pero no, no puede ser. A ver. No puede ser. A ver. ¿Esto puede ser el norte? ¿Puede ser? Sí, esto va a ser el norte. Me da a mí. No sé por qué me da a mí. A ver. Segundo. A ver qué había que poner al norte. A ver. Oro al oeste. Cazadores al norte. Cazadores al norte. Con lo cual, aquí voy a poner caza. Aquí ponemos caza. Ahí está. Vale. Y en el otro era... A ver. ¿Qué era en el otro? El ferry. Vale. El ferry lo vamos a poner aquí. Aquí el ferry. Busca oro. Navega. No, navega no. Horta madera. Cosecha manzanas. Es posible que se me haya bugueado esto. Porque me está poniendo busca oro, pero en lo que es el trozo de la placa pone hunting. Se me ha bugueado. Pues sí, yo creo que esto se ha bugueado. A ver. Hunting, claro. Es que yo no me interesa eso. A ver. Busca oro. ¿Cómo que busca oro? Navega. Navega. Pero me sale lo de la pesca. No entiendo. A ver. El oeste, si no me equivoco, está a la izquierda de las brújulas. El oeste. Con lo cual... A ver. El oeste es el oro. Vale. El oro aquí. Navega. Corta madera. Cosecha manzanas. Caza. Pesca. Busca oro. Está mal colocada la placa. Se ha bugueado esto, yo creo. Y el otro era... El otro era... ¿Las manzanas? ¿Puede ser? Vamos a ver. Y si no... Pues nada. Lo ponemos al revés y ya está. Las manzanas. A ver. Busca oro. Navega. Aquí sí me lo pone bien. Cosecha manzanas. No. No. Así no es tampoco. Así no es tampoco. A ver. Igual esto es el norte. En el norte era... La caza. Y en el otro lo del ferry. Lo de navega. A ver. Aquí hemos dicho que era navega. Hay algo que no me cuadra aquí, eh. Está bugueadísimo. Pues no. No es así. Pues vamos a dejarlo como estaba. Un segundo. Hemos dicho que aquí iba a dejar... La caza. Y en el otro lo de navega. A ver. Míralo. Es que lo pone mal. Y vamos a cambiar estos dos. A ver. Busca oro. No. Vamos a poner cosecha manzanas. Ahí. Yo creo... Oh. Qué rayada. Pero esto por qué se ha puesto mal. No lo entiendo. Aquí busca oro. Aquí busca oro. A ver. Que va. No funciona. Dame un segundo. Un segundito. Que voy a... Voy a cargar el punto de control. Más que nada. Para ver si es que se ha bugueado o algo. Vamos a ver. Porque ya me estoy rayando. A ver en este que pone. Pone caza. Vale. Este está bien. Este no está bugueado. ¿Y estos? A ver. Busca oro. Pero en el cartelito pone caza. ¿Cómo que busca oro? ¿Qué dice este? Busca oro. Y aquí pone cosecha manzanas. Y está en navegar. ¿Pero por qué se me ha bugueado de esta forma? No sé qué hacer. La verdad. No sé qué hacer. Igual hasta tengo que volver desde el punto de control. Es que se me ha bugueado muchísimo. Pone pesca. Y en la placa pone cosecha manzanas. ¿Cómo te lo comes eso? A ver. Voy a dejar. Era en el norte la caza. Voy a dejarlo así. Con el dibujo de la placa. Y aquí voy a poner el de navega. A ver si con un poco de suerte. Lo hacemos bien. Navega que es el del ferry. Este. Aunque ponga cosecha manzanas. Es que se me ha bugueado fuerte. Fuertemente. Aquí era. El de busca oro. Que es. Este. Y en el otro lado era. El de cosecha manzanas. Vamos a ver. Esto me está rayando. Cosecha manzanas. Que está. Aquí. ¡Oh! Bien. Milagro. 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 A ver qué pasa. Anda. Hostias. Cuidado, eh. Que avanzamos. Vamos para allá. Al lío. Con el carbos. Está carbos. A ver qué tenemos por aquí. Esto. A ver. Esto qué es. Para allá no puedo ir. No me deja, ¿no? Vamos para abajo. Directamente. Eh. Hostia, las alcantarillas. Peligro. El camino hasta el lugar del accidente es largo y peligroso. Después de sobrevivir a horrores innombrables dentro de la ciudad de Kingsite, Raven sabe que su mejor oportunidad de salir y su última esperanza de encontrar al comandante yacen en la intrincada red de túneles que configuran el sistema de alcantarillado de la ciudad. Ahora bien, el capitán solo puede rezar para no encontrarse bajo tierra a los mismos monstruos inhumanos que infectan la ciudad. Que infestan. Perdón. Vamos a ver. Hostias, alcantarillados bravidos, macho. Qué miedo. Y cómo odio los niveles de alcantarillas en los juegos. Te lo juro, eh. Los odio a muerte. A ver. Nada por ahí. Vale. Vámonos. ¿Por aquí puede haber algo? No. Ya no me fío. Que, por cierto, los muñequitos estos que nos encontramos, que yo los llamo mapaches, no son mapaches, son ciervos. En esta ciudad lo que hay son ciervos. Y yo llamándolos mapaches. ¿Esto qué es? Barrita energética. ¿Cómo voy de salud? No voy mal, la verdad. O sea que puedo de momento prescindir de tomármela. Tenemos por aquí... ¿Eso qué es? A ver. Dámelo. Esto es... Munición de escopeta. Perfecto. ¿Esto qué es? A ver. Ojalá te pudras en el infierno, Dogma Ready. Si hubiese querido pasar el resto de mi vida sola, me habría casado con un vigilante nocturno, un doctor o un bombero. Pero no. Me tuve que conformar con un puto pringado, un trabajador del sistema de alcantarillado. ¿De verdad tú y tus amiguitos sois tan patéticos que no podéis arreglar ni una tubería? No has pasado por casa en una semana y encima te la pasas en ese agujero apestoso. Seguro que los niños no se acuerdan ni de tu cara. Vas a ser el padre del año, seguro. Apuesto a que no puedes convencerles de que el fontanero es su verdadero padre. Quizá debería llamarlo y que le eche un vistazo a mis tuberías. No me sorprendería nada que hayas estado tirándote a una putita barata. Será mejor que alguno de tus estúpidos amigos te deje algo de dinero y muevas tu culo hasta aquí, si no puedes quedarte en esa puñetera matmorra. O todavía mejor. Igual encuentras un cocodrilo gigante allá abajo que quiere un pedazo de ti. Otro guiño más. Con el amor que algún día me diste. Ann. Hostia la Ann. Está enfadada, ¿eh? Vale, vamos a ver. ¿Esto qué es? ¿Algún puzzle? No. No tiene pinta. ¿Nada más por aquí? ¿Algún ciervito? No. Vámonos. Vámonos. Cocodrilo gigante. Qué buen guiño, la verdad. A ver. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Saca la linterna, macho. Vas aquí a oscuras. Menudas ganas tienes, tío. Cuidadín. Cuidadín. Cuidadín por las alcantarillas. Esto tiene un peligro. ¿Qué hay aquí? ¿En serio no hay nada? ¿Y esta estupidez? ¿Para qué? Si no hay nada. Por ahí me he venido. Ah, por aquí. Aquí no hay nada, ¿vale? Y venimos por aquí. Tenemos un montón de nada. Vale. Vamos a ver por aquí. Que no hay nada. Ah, ¿por el medio? Sí, por el medio. Cállate. Estoy gilipollas. Hola. ¿Alguien por aquí, por la zona? ¡Ay! ¡Socorro! ¡Un señor! ¡Qué susto me ha dado! Levántate. Si tienes huevos. ¿Le puedo tirar al agua? Estaría guapísimo, la verdad. ¿La ha matado? No. No, ya me extrañaba a mí. Joder, ¿y este de dónde sale tan rápido? ¡Qué tacoño! ¡Mira ese cómo se ha quedado! ¡Hala! Venga, recarga. ¿Te levantas o no te levantas? ¡Qué duro, eh, macho! Es impresionante lo duro que es este pavo. Muerto, ¿verdad? ¡Por fin! Mírale. Se ha quedado a gusto y todo. Bueno. Pues nada. Seguiremos por aquí. A ver. Voy a recargar. No vaya a ser... Vale. Nos pillamos la pipa. ¿Qué tenemos por aquí? Un segundo. Tenemos siete cartuchos normales. Treinta y una balas más ocho son treinta y nueve. Bueno. Hostia, es grandote esto, eh. Es grandote encima. Con lo poco que me gustan las alcantarillas, macho. Ahora no sé. Si venir por aquí. Si irme para allá. Voy a mirar allí un segundo. A ver. Vamos a ver. ¿Por aquí puedo bajar? No porque haya agua. Vale. No puedo. Vamos por aquí a ver. Ah, que todo conecta con lo mismo. Vale, vale, vale. Mejor. La verdad. Porque es que si no empiezan a poner pasillos. Uy, me crea que había ahí un ciervito en la esquina escondidito. No. Algún día los tengo que buscar todos. Me molaría pillarlos todos. Aparte de por lo de las temáticas. Que cada uno es de una temática diferente. Vale. Es por ahí. Y aquí tenemos cartuchos de lujo. Me vienen estupendamente. Me vienen. Vamos a ver. Vamos a ir por aquí. Vamos a ver. Es lo peor que he olido nunca. Pues ya tiene que oler mal. Ojalá tuviese algo para taparme la puta nariz. Ábrete paso a través de la zona de ingeniería de las alcantarillas. Vamos a ver. Tenemos. Caminito, caminito y caminito. Aquí hay una puerta. Voy a mirar aquí, hombre. Mira, ni siquiera se abre. Lo cual me resulta muy extraño que haya aquí una puerta tan estúpida. Porque sí. Bueno, vámonos. Vamos a ir por aquí. Las escaleras para el final. Las voy a dejar. A ver. Aquí hay otra puerta que esta sí que se abre. Y tenemos... Una sala. ¿Hay alguien aquí detrás? No. Sala segura. Ay, la musiquita. Cómo mola. Cómo se nota cuando entras a una sala segura. Oye, me estoy inflando a cosas, eh. Dame, dame. Ahora hago repaso de todo lo que he cogido. A ver. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos. Cable multifunción. Que tengo dos. Con lo cual voy a dejar uno. Tenemos fluido de energía. Mezcla alfa. Hostia, mezcla alfa. Vale. Vamos a ver cómo voy de salud. 58. Mira, me voy a tomar la barrita. ¿Esto lo puedo combinar? Creo que no. No. Vale. Pues vamos un segundo aquí. Y voy a dejar el cable multifunción, el cacharro este, que tengo tres. Espera, espera, espera. Tengo tres. Creo que con dos me daban algo interesante. Me dan munición de la pistola. ¿Solo? Sí, es lo único. Pues me voy a coger 15 balas. Sí. Sí, sí. Me voy a coger 15 balitas. Que no vienen mal, la verdad. Vamos a ver. Las estas ya las di, creo. Sí, las di las dos. A ver. Cambio no. Vamos a guardar el este. Y ya. Voy a combinar esas balas. Vamos a combinarlas. Así un huequecito más. Esto lo combinamos con esto. Vale. Y ahora lo vamos a guardar aquí por si las moscas. Aquí. El puto puzzle bugueado, que yo estaba ya asustado. Digo, voy a tener que reiniciar el nivel entero. Y no me apetece, la verdad. No hay ciervos por aquí, ¿verdad? Me gustaría seguir encontrándolos. Porque me molan mucho los diseños. Me gustan mucho. Vamos a ver. Vale. Por lo menos ya sabemos dónde hay otra sala segura. Vámonos. Vamos a subir por aquí. A ver. Tenemos. Cuidado. Cuidado. Mucha gente por aquí. Algo por aquí. Por las zonas. Algún ciervito. No. No. No tiene pinta, ¿no? Pues no sé si ir por aquí o por aquí. A ver. Me voy a subir las escaleras. Voy a ser... Voy a ser correcto. ¿Este hombre se levanta? No. De momento. De momento no. Vale. Tenemos por ahí un sistema de agua. Aquí no hay otra cosa que balas. Con lo cual he hecho muy bien en meterme por aquí. Vámonos. Ah, mira, 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 mira. Sabía yo. Quieto, ¿eh? Vale. Sabía yo que estaba tardando mucho, la verdad. Vamos a recargar. Espera. Primero cargamos esta bala. Ahí. Esa bala perdida. Y ahora esto. Un par de balitas más. Vale. De lujo. Vámonos. Vámonos. Señor. Por aquí. A ver. Cuidado, ¿eh? Muchas tuberías. Mucha mierda. Uf. Vale. Por aquí parece que no hay camino. Por lo cual voy a echar un vistazo. No vaya a ser que hubiese cosas. ¿Habrá algún ciervo por aquí de estos coleccionables? No. No parece. Igual sí, pero no lo veo. Que también puede ser. ¿Esto se activa o algo o no? Vale. Vámonos. Vámonos. Viene un señor por ahí. Y creo que ya. Solo viene este señor parece. Vale. Señor muerto. ¿Más? Algo o alguien. Anda. Qué escondidas están las balas, ¿no? Eh. Vale. Ay. Lo que no me he parado a escuchar es si me ha detectado alguna pared oculta por ahí. Ay. Cuidado, cuidado. Vale, vale. ¿Dónde vas? Flip up. Vale. Muerto. Vamos a combinar. Balitas. Aquí. Tengo ahí preparado un cargador con balas especiales. ¡Uy! Que está vivo. Qué cabrón. Cuidado, cuidado. Joder. ¿Muerto? Muerto. ¡Ay! Qué susto. Puta, hombre. ¿Muerto? Parece. Otra cosa es que lo esté. A ver. Joder. Qué cabrones son, ¿no? ¿Cómo voy de vida? Uf. Regulero, la verdad. Mira, se le ha caído el casco ahí. Vale. Nada más. Por aquí abajo. Nada más. Vámonos. Vámonos. A ver qué nos encontramos por aquí. Uf. Qué alto está esto. Cuidado, que viene un señor. Toma. En toda la boca. Toma otro. Toma otro. ¡Qué duro! ¿Ya? Ya. Ala. Señor. Ahí te quedas. Tenemos. Esto. ¿Y las escaleras estas las sube? No, porque no tiene pinta. No, no parece. ¿Algo por aquí? ¿Alguna vista de algo, de algún coleccionable o algo? No. A ver cómo voy de munición. Vale. Cogemos estas balas. Combinamos con la pistola. De lujo. Vámonos para acá. Con cuidado. Con mucho cuidado por aquí. Eso está chapado. Y aquí tenemos. Más zonas. Y para allá hay más zonas. A ver. Me voy a asomar aquí un segundo. Porque aquí no parece que haya mucho. Quiero decir. ¿What? ¿Qué hace este señor ahí dentro? Tenemos a munición de la Predator. Que a saber qué arma es esa, dónde está y demás. Uy, qué raro esta sala. Con tanta cosa por aquí por aquí por medio y demás. Que solo haya un paquete de balas. No sé. Me resulta extraño. Pero bueno. Vámonos. No parece que haya mucho más. Cuidado. Cuidado. Que viene el señor. Joder. Eres más lento, macho. Para cambiar de arma, tío. Cuidado, logro. Boxeador. Bloquea 20 enemigos usando ataques cuerpo a cuerpo. Vale. El señor se levanta. Y según venga le hago placa en toda la boca. Me voy a tener que curar. ¿Cómo voy de vida? Fatal. Casi la mitad. Venga, levántate. Venga. Que eres más duro, macho. Es que de verdad. Recarga. Mírale. Se le ha quedado el brazo metido en la pared. Es que está muy fuerte. Está amazado este pavo, la verdad. A ver, cuidado. Tenemos pasillo. Por aquí, por aquí. Vale, parece que está muerto. Vamos por aquí. A ver, con cuidado. Sacamos la pistolita. Mucho cuidado. Estos son pasillos muy cerrados. Joder. Es enorme esto. Vale, esto está cerrado con un candado. Voy a hacer la prueba, ¿vale? No va a hacer nada, pero la voy a hacer. Vale. No me quedaba tranquilo si no hacía eso. Tenemos por aquí y por detrás. Que es donde está el pasillero tan largo. Aquí hay otro pasillo a la derecha. Tenemos una sala. Y aquí tenemos munición de lujo. Esto está cerrado también. Vamos a ver. Vamos a pasar aquí con mucho cuidado. No me fío de nadie, la verdad. Tenemos balas para la pistola. Tenemos una de adrenalina de esta. Y parece ser que nada más. Joder, tengo ganas de ver a otro muñequito de esos, macho. La verdad. Nada por aquí, nada por allá. Una cámara que me observa. El ojo que todo lo ve. Vale. Pues nos podemos ir. Nos podemos ir por aquí, no. Por aquí. Vamos a ver. Aquí está el señor este. Un majete, él, ¿sabes? Un hospitalario. Siempre ayuda y demás. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Por aquí no parece que haya nada. La válvula esta no la puedo activar. Vale. Tenemos pasillo número uno. Que va para abajo. Tenemos una puerta cerrada. Tenemos un señor. Que quiere morir. Porque es muy plasta. La verdad. ¿Qué más tenemos? ¡Hala! Otra subida de estas enormes. Voy a meterme por el pasillo. Un segundo. A ver qué hay. ¡Ah! Es agua. Es agua. Por ahí no puedo pasar ahora mismo. Vale, 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 vale. Vamos a ver. Vamos a recargar. Bueno. Tampoco era absolutamente necesario. Pero oye. Vamos a hacerlo. Ya que estamos. Vale. Tenemos que subir de nuevo. Por aquí puede que haya algo. Aparte de un señor. Que está aquí. Cuidado. Ah, le he matado. Vale, vale, vale. Joder. Es que los ataques cuerpo a cuerpo son... Muy poco... ¿Cómo sería la palabra? Son muy poco... Intuitivos. Que fallas muchas veces. Muérete, coño. ¿Esto qué es? Algo está bloqueando la puerta. A saber lo que habrá ahí al otro lado. A saber lo que habrá. Miedo me da. Vámonos. Por aquí me va a salir algún señor. Eso lo tengo más claro que el agua. De hecho estoy escuchando algo, creo. Igual es que sigue hasta vivo. Ah, no. Está ahí. Vale. Ah, vale. No era tan alto como parecía. Tenemos un ordenador. Unas balitas. Que es lo primero que voy a coger. Algo más. ¿Algo más? Algo más. No parece. Aquí detrás del cartelito este. Vale. A ver. Water System. Metropolitan. ¿Continuar con la desactivación del sistema? Sí. Vale. Y esto ahora me imagino que se abre o algo así. Cuidado. Estoy escuchando mucha gente. Y parece que vienen. Sí, sí vienen. Sí. Uno para ti. Cuidado. Que este le ha dado la... Que este ha acelerado. Me cago en la madre que lo parió. Vale, muerto. Fuck. Mierda. Me tenía que pillar. Me tenía que pillar para quedarse a gusto el pavo este. ¿Mueres? Muere, coño, muere. Espérate que este está vivo. Vale. Tú te vas a levantar. Mírale que bien ha caído. Voy a sacar así esto un segundo. Vamos a recargar este cargador. Y la pistola también. Vale. Tenemos nueve balas en la pistola. Más aparte otro cargador. Vale. Vámonos. Vámonos. Sí, señor. A ver que mire chat. Vale. De momento nada por ahí. Vámonos. Vamos a ver si se abre esto. Cargando. O sea, la puerta de atrás no es nada o realmente al activar eso, la puerta no, el pasillo ese que estaba inundado. Estoy por darme la vuelta, sinceramente. Y asomarme. Que no me cuesta nada y lo mismo haya ahí algún arma o algo. Espera, 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 espera. Vuelve, vuelve. Vuelve un segundo. Vamos a asomarnos por si acaso. A ver. Que no creo que se haya abierto, ¿vale? Pero yo que sé. Lo quiero mirar. Son manías. ¿Qué tiene uno? Esto sigue inundadísimo. Pues ya está. Mira. Vale. Aquí estamos. Tenemos. Por aquí esto está todo cerrado. Ahí hay un señor que viene. Está vivo. Vale. Ya no está vivo. O igual sí. Pero yo me entiendo. Anda, suena agua cuando cae. Eso está bien. Aquí hay otro señor. Que se levanta. Le voy a quitar la vida un poco así. Igual que se ha levantado, se ha vuelto a tumbar, ¿sabes? Tenemos. Tenemos. Poca cosa. Unas balas de pistola me vendrían muy bien, la verdad. De las normales. Me vendrían fantástico. Tenemos. ¡Eh! Ah, ahí detrás no hay nada. No se puede ir. No, no. Es que tampoco hay nada. Ni salidas ni nada. Y ahí arriba no habrá un muñequito por aquí. No me fío. No. Pues nada. Vámonos. Tenemos por aquí nada. Vamos por aquí. A ver. Tenemos varios pasillos. Cuidado. Uno por ahí. Otro por aquí. Y otro por aquí. A ver. Esta puerta no... Ah, sí. ¡Eh! No, 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 no. Por ahí creo que es para avanzar. Con lo cual. Voy a mirar por aquí primero. Que hay un señor aquí muy majo. Muy simpático. Así da gusto. Cuando los matas de un tiro... Da un gusto. ¡Oh! ¿What? Molaría poder darle. Mira, tenemos aquí otra consola de estas. Qué guapo. Tiene un montón de detallitos el juego. Es lo que me gusta. Que dentro de que es un juego... Eh... Estamos entre comillas. De bajo presupuesto. Entre comillas. Vuelvo a repetir. Eh... Está muy bien hecho. O sea, tiene muchos detalles. El juego no está nada mal. Para ser un estudio... Como ya he dicho unas cuantas veces... No muy conocido. Ya estamos con las taquillas bloqueadas, macho. Ya me van a rayar la cabeza, tío. Aquí tenemos balas. ¿Normales? Perfecto. Tenemos aquí una cinta... Del inspector. Vale, el inspector Gadget. Tenemos aquí... Unas gotas mentales. Voy a escuchar la cinta ahora mismo. Tenemos otra puerta por ahí. Cuidado. Y esto es... ¿Ah? Si no hubiera sido por esa cosa... No hubiera sido por esa cosa... No hubiera sido por esos monstruos. Un modelo de un transbordador. Podría haber pilotado uno de estos... De no ser por... Ah, que este tío igual era como... Quería ser algo así como astronauta. O lo era. Y por unirse a esta corporación... O lo que coño sea... Parece ser que lo dejó de lado. Muy mal, tío. Muy mal. Te metes a hacer cosas malas... Pues... A ver. ¿Qué te pasan? Pues cosas malas. ¿Qué quieres? ¿Qué esperas? Vale. Vamos a recargar la pistola. Voy a escuchar el audio primero. Que luego se nos pira la fresa... Y no lo escuchamos. Audios. Vale, debe ser... Hostia, que hay un huevo de chip, chaval. Flipa. ¿Qué? 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 Algún experimento, la compañía cocida, que salió y nos puso en la mierda, pero... Sí, no sé por cierto que reconozco a Morton entre ellos. Es un tipo irónico que me he entangido en el mismo huevo que he ayudado a crecer. Tal vez es el precio que tenemos que pagar por lo que estamos haciendo aquí. ¿Qué hay en este nivel? Ahí, seis. He cogido dos. ¿Y documentos? ¿Los llevo todos? Sí, los llevo todos. De momento. Vale, vamos a abrir esta puerta a ver qué hay. Con cuidado. Vale, tenemos aquí otro pasillo. Es enorme esto, tronco. Es enorme. Voy a volver un segundo. Que creo que me dejé un lado sin mirar. Antes de nada. Ya estamos aquí con la puta taquilla esta bloqueada. Que no puedo hacer nada. Oye, ¿llevo cables multifunción? A ver. Sí, llevo uno. Vale. ¿Las gotas mentales las puedo combinar? No. No puedo. Pero me las puedo tomar. ¿Por qué no? Eh, qué mal da. Sí, total. Vale, vamos un segundo por aquí. Y lo que me faltó por mirar es... Aquí en este rinconcito... Ah, vale. Que es la salida aquella. Vale. Y tenemos... Tenemos este otro lado. A ver qué hay. ¡Uy, qué susto! Hostia, me ha asustado pero bien, ¿eh? ¡Uy! Es calofrío, me ha dado, macho. Me voy a meter con la escopeta. Por listo. Por listo, que eres. A ver, una curita. Esta a ver si que hace mucha falta. Esta. Ahí está. Era necesaria. Cuidado, ¿eh? Ahí estoy viendo objetos. Voy a sacar esta. No vaya a ser que salga un grandullón de estos. Y me quiera tocar las pelotas. Pelotas. Cuidado. Cuidadín. ¿Algún señor? No. Tenemos... Barrita energética. Punta hueca. Vale. Y... Nada más. No parece, ¿no? No parece que haya nada más aquí. ¡Uf! Ya estoy obsesionado con los muñequitos estos. Es que molan. Molan un huevo, la verdad. A ver, un segundo. A ver, un segundo. Tenemos... Las balas del calibre 50. Eh... A ver. Un segundito. Vale. Vamos a hacer una cosa. Empty. Vale. Y cargamos estas. Que tengo muchas. Y así ganamos un hueco. Vale. Perfecto. Podría recargar la escopeta. ¿Cómo voy de vida? 91. ¿Cuánto cura la barrita esta? Tiene muchas proteínas. Puedo usarla para recuperar salud. Es un nuevo sabor. Chocolate con chile picante. ¡Picante! ¡Picante! Venga. Tómatela y a tomar por culo. Otro hueco más. Más que nada porque creo que la barrita energética no cura en exceso. Y prefiero tomármela. De hecho, a ver. ¿Cuánto me ha curado? Pues me ha curado aproximadamente 110 o algo así de 91. Cura unos 20 de salud. Bueno. Esto está cerrado. No hay nada. No hay nada. Vale. Mejor. Bien. Pues he hecho bien en venir por aquí, la verdad. Sinceramente. Vamos a ver. Y aquí. Si voy yo por aquí, ¿qué pasa? Ajá. Vale, vale, vale. Voy a sacar la pistola. Que por este lado ya ha estado. Vamos a ver. Vamos a entrar aquí. Y a ver. Aquí ya estaba mirado todo. Mira. ¿Se llega a ver el reflejo? Sí. Se ve el reflejo de la linterna. Me encanta. O sea, ese detalle ya es un detalle para... Vamos. Para un estudio como el que ha hecho este juego me parece un detalle impresionante. Hay muchos juegos buenos, además. Juegos que dices, hostias. Que ni siquiera son capaces de tener. Hostias. Que ni siquiera son capaces de poner reflejos del personaje y demás. Eso me parece muy cutre. Hay que currárselo un poquito. Uf. Cuidado que hay aquí un señor. Un señor. Otro señor. Tenemos aquí. Creo que se está levantando. Sí, se ha levantado. Definitivamente se ha levantado. Pero parece que mientras estoy leyendo no me hace nada. Vale. Estas malditas tuberías tienen más de 50 años. Pero a nadie le importa. Parece que estén esperando a que ocurra otro accidente como el que tuvimos la semana pasada. Quizá deberían empezar a reparar todo esto por el simple hecho de mantener a los trabajadores atrapados bajo tierra. De otro modo tendrán que cerrar el flujo de agua potable de la ciudad y no creo que quieran llegar a eso. Lo importante ahora es resolver el problema y hacer que el sistema vuelva a funcionar con normalidad. La junta 19 se ha caído otra vez. No me sorprende. Hemos estado usando materiales de mala calidad durante años para mantenerla unida. El problema es que no podemos bajar la presión sin que una tonelada de agua llegue a los niveles del sótano y ni un de varias áreas. Hacen falta días con varios equipos en turnos de 20 horas para sacar el agua de ahí y aún así esperan que nos ocupemos también de nuestras tareas diarias. Y por si fuera poco me temo que el sistema de drenaje se va a freír si se sigue usando así. He tenido que hacer un pedido de cuadros de mandos nuevos para los tres tanques principales ya que parece que se están estropeando muy rápido. Y cuando uno de esos tanques se desconecte lo hará todo el sistema. Empiezo a pensar que nada de lo que hay en este puto agujero funciona como debería. Bueno, será mejor que me dé prisa y conecte de nuevo el sistema antes de que alguien renuncie y la empresa me culpe por otro de sus errores. Vale, a ver, cuidado, este se está levantando. Vale, pues toma, por levantarte. ¿Y tú qué tienes? Llave de las alcantarillas. Vale, 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 vale. Eso está bien. Eso está bien. Bueno, vamos a abrir la puerta esta. Que para eso hemos pillado la llave. Aquí hay como para poner una batería y te vas para abajo. Pero eso será más adelante, supongo. Dame un segundo. Un segundo, que voy a recargar. He gastado dos balas, pero bueno, recarguemos. Cogemos la escopeta, porque he cogido una llave y no me fío. Bueno, vamos a seguir. A ver, por aquí no, coño. ¿Dónde voy? Cuidado, eh. Recarga. Que no me fío aquí, vamos. Mira este. El que dormía aquí no perdía el tiempo. Mírale, que espabilo. 1998. 1998. Esto no lo podré abrir con la llave, ¿no? No. Obviamente no. Vale. Cuidado. ¿What? Ah, es una planta. Joder. Exterminator 2.1. Claro que sí. Tiene muchísimos guiños. Me encanta eso. ¿Eh? ¿Y este sitio? Ah, vale, que está aquí la puerta. Cállate. Joder, estoy tonto, eh. Llave de las alcantarillas utilizada. Tenemos aquí munición. Un ascensor que igual ni funciona. No. Y la batería. La batería. Tronco. Mírala dónde está, macho. ¿Algún ciervito por aquí? Joder, ¿dónde estará? Quiero encontrar uno nuevo para ver qué diseño tiene. Me molan, la verdad. ¡Uy! Como lo sabía. Como lo sabía. Lo raro es que no haya ido yo más preparado. ¡Muere cerdo! Joder. Bueno. Este señor se ha muerto. Vamos a recargar. Recarguemos. Ahí está. Espera, un segundo. Vale, estas son las mismas balas. Con lo cual voy a ganar un espacio aquí. Un espacio cojonudo. Estas son las del águila del desierto. Que yo me imagino que es un águila del desierto. La que... La que me falta por coger. No sé por qué me da que esas balas son para ese tipo de arma. Vamos a ver. Nada por aquí. Voy a cogerme la escopeta. O sea, que llevo la batería y es muy posible que me salga algún señor de estos que van rápido. O igual no. No, no parece. Mira que raro, ¿eh? ¿Utilizas la batería? Sí. Corriente restaurada. Vale, de lujo. Vamos a ver qué tenemos aquí abajo. Miedo me da. A ver si va a venir alguien por detrás o algo. Uy, la batería me da acceso a cogerla. Interesante. Igual cuando suba, me la tengo que llevar. Hay que tener eso en cuenta. Vale, venga ya. Vale. Cuidado, ¿eh? Tenemos puerta por allí. Puerta por aquí. Voy a meterme en esta primero. ¿Alguien por la zona? ¿Algún señor o señora? Cartuchos. ¿Tenemos? ¿Qué tenemos? Ah, mira. Una mierda de estas. Uf. Solo tengo un cable multifunción. Es de dificultad. Muy difícil. Buah. Vamos a darle. Toma, muy difícil. Ja, ja. Venga, a ver qué tiene esta mierda. Tenemos. Munición de... De la que digo. De la pistolota. Que tengo unas ganas de pillarla. A ver cómo dispara eso. Eh. Nada. No hay nada más aquí en esta sala, parece. Vale, vámonos. Vámonos. Cuidado, ¿eh? Hostias. Este tiene... ¿Qué tienes? ¡Un chip! ¡Hostia! De puta madre. Tiene un chip, macho, este tío. Vale, 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 vale. Con cuidado. Con cuidado, eh. A ver, un segundo. Quiero mirar una cosa. A ver. ¿Esto lo puedo combinar con el zumito? No. ¿Cómo voy de vida? 90%. Vale, de momento vamos a seguir así. Tenemos... Esto que no es nada. Tenemos aquí un panel. Eso me huele a puzzle, pero bien gordo. Aquí otro. ¡Hostias! Y por aquí otro, efectivamente. A ver, ¿esto qué es? Y tengo que hacer un circuito... que... que... Ah, 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 ah. ¿Qué humor? Ah, vale, vale. Creo que lo pillo. Vale, esto... Vale, esto... Eh... ¡Joder! ¡Uf! A ver. Esto, si lo tiro para abajo... Va conectado, entonces. Este para abajo, imposible. Para arriba... Para arriba... Un poco imposible también. Bien. Eh... Puedo subirlo por aquí. Llevarlo... A ver. Por aquí. Este por aquí. Este por aquí. Este por aquí arriba. Este se cruza así. Este baja. Entonces... Este por aquí. Este por aquí. Este para arriba. Este para allá. Para acá. Para arriba. Y ya está. Vale. Tanque 3 conectado. Perfecto. Vale, vamos a por otro. Seguramente por aquí hay algún bichito de estos. Pero como para mirar, ¿sabes? A ver. Sale de aquí. Con lo cual. Tenemos que hacer así. 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 Así para abajo. No. No, 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 no. Igual hay que subirlo por aquí. Por aquí. Para acá. Lo bajamos. Seguimos por aquí. Por abajo. Y hay que conectarlo ahí. Así y así. Perfecto. Otro menos. Tanque 1. Vale. Y nos faltaría este de aquí enfrente. Vamos a ver. Empieza ahí abajo y tiene que acabar ahí arriba. Con lo cual lo subimos por aquí. Por aquí, por aquí. No. Por aquí, por aquí. No. A ver. Joder. Así. Así, así, así. Este por aquí. Este va por aquí. Lo llevamos para acá. Lo subimos. Para acá, para acá. Eso queda así. Y aquí habría que conectarlo de esta forma. Lo cual veo un poco... Un poco chungo. ¿Cómo coño? A ver. Lo llevamos para acá, para acá, para acá. Este tiene que ir así por huevos. Este puede ir así por aquí, por aquí. No. No puede ir por aquí. Porque esto es una recta. No consigo nada. Con lo cual tiene que ir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. No queda más remedio. Entonces, lo bajamos por aquí. ¿Y qué? Vale. Lo ponemos así, así. ¿Cómo? Eh... Vamos a ver. Que creo que lo he pillado ya. Así, así, así. Así. Y así. Oh. Tanque 2. Bien. Y se... Anda. Mira lo que se vacía a estas alturas de la película. Mira lo que se vacía a estas alturas, tío. Amigo. Anda. La batería. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Hemos dicho. Por aquí ya no hay nada. Entonces. ¿A esto qué hago? ¿Le tengo que dar o algo? Ah, no. Esto te dice... Ah, tienes que hacerte los puzzles. Muy bien. Voy a ir con la escopeta. Sinceramente no me fío aquí. Vamos. De nadie. Tengo un chip. Hay que acordarse de eso. Que tengo un chip. Esto sube. Vale. Hay que darle aquí. Cállate. Hay que coger la batería. No se nos olvide. Me gustaría volver a la sala segura. Me gustaría mucho volver. Vamos a ver. Tenemos por aquí. Por aquí tenemos. ¿Qué tenemos? Vale. Aquí cogí la llave. Nada, nada. Por aquí no. Ahora me salta una duda. Si yo voy donde la batería y la pongo... ¿Eso qué me va a llevar al principio? ¿A dónde vas? Flipado. ¿Estás flipando o qué? A ver. ¡Estás bobo! ¡Ay, ay! Que se levanta. Muy rápido. Se levanta este tío, ¿no? Estoy aquí detrás, ¿eh? A ver si le puedo rematar en la cabeza así un poco. ¿Está muerto? Parece ser que sí. Mucho está tardando. Vamos a ver. A ver. Recargamos balitas normales. Aquí. Para tener un cargador normal. Y entonces... ¿Cómo voy de vida? Salud 90. De momento puedo prescindir de cura. Le metí un cargador en toda la cabeza. Ahí me he quedado más a gusto que un arbusto, ¿sabes? A ver. Con cuidado. Vale. Vámonos. Cuidado, cuidado. Joder. Basta que miro para el otro lado y me sale por aquí. ¡Hala! Se ha torcido el pescuesor. Se ha torcido el pescuesor. Ah, llevo las balas. Cuidado. Cuidado que estas balas no es tontería. Hay que gastarlas con cabeza. Vale. Me debería ir por allí. La cuestión es... Si yo bajo por ahí... ¿Me llevará donde la sala segura? Voy a asomarme aquí un segundo. Para mirar una cosa. Vamos a ver qué hay en el agujerito este. Algo habrá, digo yo. Es que igual es por aquí. Es que es lo que nunca sabes en estos juegos. Yo me voy a asomar. Si es por aquí... Pues oye. ¿Qué le vamos a hacer? Y si no... Pues yo qué sé. Espérate. ¿Aquí está? No. Desde luego que no. Vale. De momento bien. Porque tenemos aquí una sala con cosas. Lo cual está de lujo. Tenemos aquí esto. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bien! Una terminal de estas. Vale, vale, vale. Y un papelito. Voy a meterme primero en el otro lado. A ver qué hay. Un segundo. A ver. ¿Qué hay por aquí? ¡Uf! ¡Uf! ¡Súper uf! ¿Y esto? Vale, esta está cerrada. Menos mal. A ver. Voy a entrar aquí. Aunque primero... Espérate. Espérate. No, 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 no. Sí, sí, sí. Voy a entrar. Voy a entrar. Iba a decir... Voy a guardar por si acaso hago mal el pirateo. Pero tengo otro cable multifunción. Lo cual no me preocupa. Vamos a ver. Bien. Vamos a ver qué tenemos aquí en esta puerta. Tenemos... Lavabo con mierda. Con más mierda. Mucha mierda. Eh... Tenemos una pedazo de taquilla. Con... Munición de punta hueca. Veinte balas. O sea, total, nada. Y tenemos... Ay, me creía que eran cables multifunción. Y son guantes. Estoy quedando ciego ya. Esa es la edad. Me estoy convirtiendo en un boomer. Voy para los treinta ya. Y claro. Ya se va uno quedando... Medio magú. Tenemos aquí unas gotas mentales, coño. Inventario lleno. Pues qué bien. A ver. Este señor me había mordido. 81 de vida. ¿Y esto lo puedo combinar? No. Eso sí lo puedo combinar, pero con las gotas mentales. Con lo cual me voy a tomar la bebida esta. Muy bien. Voy a coger las gotas mentales. Y las voy a combinar con el cacharro este. ¡Ah, no! No se puede. Coño. Estaba yo equivocado entonces. Es que tengo un huevo de munición de esta, macho. Tengo mucha. Pero mucha. A ver. Tengo. Un segundo. Las balas del Predator que las voy a guardar ahora. Voy a guardar un paquete de estos de treinta. Y creo que ya. Voy a combinar esto. Unos cartuchos. Que tengo muchos también. Tengo muchísimos cartuchos. Y ahora veremos a ver lo que dejo en... En el almacén. Coño. Bueno. Vamos a seguir. Esto está interesante. Me resulta extraño que no haya tampoco mucho en esta sala. La verdad. Va a ser una puerta... Bueno. Veinte balas. Pero... Y las gotas mentales. Que tampoco es que las use mucho. Voy a sacar un rato la quitapenas esta. No vaya a ser que alguno se ponga tonto. Voy a coger el documento primero. Bueno. Tenemos cuatro páginas. Vamos a leer. Podría ser que después de tantos años aún haya personas que no se dejan comprar. Obviamente sí. Ya que estos heroicos idiotas de Washington siguen interrumpiendo y retrasando nuestro trabajo. No entiendo cómo es posible que un ciudadano ejemplar del Departamento Nacional de Saneamiento tenga el valor de ir metiendo esa narizota en nuestros asuntos. Últimamente muchos de esos burócratas sin cojones vienen a humear y ponen en riesgo nuestra operación. Pero para mí no representan un gran problema. La verdad. Lo que pasa en las alcantarillas se queda en las alcantarillas. Como siempre me encargaré yo mismo. Cuando nuestro estimado invitado termine su informe me aseguraré de que sea el último que escriba. Su próxima inspección será desde el interior de un bidón de aceite en el fondo de las alcantarillas. Mientras mis hombres y yo haremos unos pequeños ajustes a su informe y lo mandaremos por fax al hospital y a las autoridades pertinentes. Y así un dolor de cabeza menos. Incluso si la directiva no entiende que este remedio no va a durar para siempre. Tarde o temprano aparecerá un dolor de cabeza que no cabrá en un bidón de aceite. B.S.O.P. L. Heinrichsen. Joder el nombre. Supervisor del sistema de aguas de Kingsite. Más abajo se encuentra el informe original que será archivado como clasificado y nunca verá la luz del sol. Análisis del agua dirigida al consumo público. Número de referencia 00035. Cliente Departamento Nacional de Saneamiento. Dirección Laboratorio del Hospital del Sagrado Corazón Ayuntamiento de Kingsite. Dirección Kingsite Idaho Edificio del Servicio Metropolitano de Aguas. Fecha 15 de agosto del 98. Tras el análisis específico de varias muestras de agua reunidas en la ciudad de Kingsite y analizadas al momento el equipo necesario. Puedo afirmar que, de hecho, existen elementos dañinos de naturaleza desconocida y existen indicios de que el sistema de filtrado se ha manipulado desde la sala de bombeo principal. Por consiguiente, autorizo el cierre inmediato de la planta de tratamiento y queda pendiente de una futura inspección por parte de un equipo cualificado del Departamento Nacional de Saneamiento. También autorizo que se prohíba a la población de Kingsite el consumo de agua potable del grifo hasta que se lleve a cabo la futura inspección. Como indica el procedimiento, enviaré una copia de este informe a la oficina principal del Departamento Nacional de Saneamiento junto con la recomendación de que se tomen medidas drásticas de inmediato. Además, alertaré al laboratorio del Hospital de Kingsite y a los técnicos municipales del peligro que esto supone para la seguridad pública. E. Eduard, jefe del Departamento Nacional de Saneamiento. Pues muy bien, Eduard. Eres un fenómeno. ¿Qué te voy a decir? Bueno, vamos a ver qué nos espera. Lo primero es lo primero. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Hemos dicho, voy a dejar un paquete de estos aquí. Voy a dejar las balas del calibre 50, que son estas, que tengo 10 balas. Y estas son de... Vale, 10 más 3. Me sonaba que tenía más. Las gotas mentales fuera. Cartuchos. Me voy a llevar los dos. Me voy a llevar los dos tipos, la verdad. La batería ahora la vamos a usar. Tenemos aquí adrenalina y un cable de estos. A ver, ¿qué me da la chapita esta? Joder, siempre te da lo mismo. Coño, pone chis. Chis de identificación cambiado. Hostia, no me había fijado. Qué fallo. A ver, ¿qué pone aquí? Ya es suficiente. No puedo seguir así. Son solo niños, simples críos. No importa que sean mis hijos. No puedo confiar en que mi pequeño no será el sujeto del mismo tratamiento infame solo porque formo parte de la compañía mientras los hijos de mis amigos y del resto de la ciudad se arriesgan a pasar el resto de su vida de hospital en hospital o algo aún peor. No confío en nadie y no puedo pedir ayuda. Pero lo que sí puedo hacer es frenar esta conspiración diabólica destruyendo a la compañía desde dentro. Me siento mal al poner a mis compañeros en riesgo, sobre todo porque la mayoría no son más que zánganos ignorantes de lo que pasa en realidad. Pero no hay otra solución. Creí que saboteando a la Junta 19 les entretendría unos meses más. Pero la compañía ya tiene un equipo de trabajadores arreglando las zonas inundadas. Explotados y esclavizados en condiciones inhumanas. Y ya casi están de nuevo operativas. A estas alturas no me importa lo arriesgado que sea actuar a plena luz del día. El siguiente paso lógico sería desconectando el cuadro de mandos con la esperanza de ganar el tiempo suficiente para encontrar una solución mejor. Sé que es peligroso, pero merece la pena arriesgar la vida para salvar a tantos niños en peligro. Bien, un alma caritativa, menos mal. Había perdido la fe ya. Esto lo vamos a dejar aquí. Vuelvo a tener dos. Vuelvo a tener dos cacharros de estos. Lo que pasa es que con esto solo me dan munición de pistola. Y es que realmente no me sirve de mucho más. Bueno, así se va a quedar. Vamos a guardar una partidita aquí. Guardando. Y de lujo. Parece largo este juego, ¿eh? Llevo casi nueve horas de juego. Flipas. Claro que yo soy mucho de dar vueltas por ahí. Bueno, vamos a seguir al lío y a poner la batería. Yo creo que aquí en esta sala no me dejo nada más. Si mis cálculos son correctos. Vale, vámonos. Voy a llevar la escopeta. Es que no me fío de nadie, vamos. De nadie me fío. Lo he guardado, ¿verdad? Sí. Pues nada. Nos vamos. Menos mal que me ha dado por venir aquí. Ah, pues no estaba tan lejos. Vale. Vamos a ver. Sí. Ahí está. Vámonos. A ver dónde nos vamos. A ver. A ver esto dónde lleva. Miedo me da. Lo raro que todavía no he visto ningún jefe en este juego. Igual es que no hay. Hostias. Coño, ¿tan grande era el ascensor? Estoy flipando. Uf. Hostias. Poquísima broma. Sí, sí. Hostia. A ver. Tenemos pasillo. Number one. Y una puerta. Y la puerta tenemos... Vale, he hecho bien en meterme. Parece. A ver, despacito. Miramos por aquí. Tenemos... Más cartuchos. Otra nota. ¡Joder! Un expediente de varios programas sobre diferentes pruebas de armas bioquímicas hechas por biogenética es SACOR en la población de Kingsite. La mayoría de las páginas están mojadas y son casi ilegibles. Año 1952. Resumen. Parte del proyecto Truman, los experimentos, se condujeron durante las últimas etapas del embarazo en el pabellón de maternidad del Hospital del Sagrado Corazón a través de una infección controlada de un agente nervioso biológico. El experimento no arrojó ningún resultado a los sujetos seleccionados, pero los niños de estas cobayas extraoficiales nos brindaron un nuevo estudio llamado Síndrome de Imer. Estado cerrado. Notas. Comienzo de nuevos experimentos en sujetos afectados por el Síndrome de Imer. Año 1953. Resumen. Un experimento conjunto realizado entre el Ejército de los Estados Unidos, la Armada y la CIA en el que se expusieron miles de individuos a bacterias anaeróbicas propagadas por el aire. En el terreno de pruebas de King's Eye se llevó a cabo un experimento similar utilizando una variante de la contaminación a través del agua potable. Estado en progreso. Notas. Sujetos infectados bajo fuerte vigilancia. Resumen. El mismo año en que la CIA lanzó MK Ultra, comenzó un programa de experimentos destinado a probar nuevos fármacos y agentes biológicos con el propósito de controlar la mente y mejorar la ingeniería conductual. Los agentes y las técnicas que se usaron son ilegales y se probaron en humanos sin su consentimiento. Estado cerrado. Notas. Más tarde comenzaron nuevos experimentos. Año 1960. Resumen. Activación del proyecto clasificado denominado Proyecto SAT. Los jets de la Armada despegaron desde un remoto atolón del Pacífico y rociaron una nube de 160 kilómetros sobre cinco barcos remolcadores. Tras unos días, los hombres afectados se enfermaron de gravedad y mostraron signos de deterioro epidérmico, así como daños en el tracto respiratorio. Estado en progreso. Notas. Algunos de los sujetos restantes han sido trasladados a las instalaciones de SACOR en King's Eye para continuar con los análisis. Año 1970. Resumen. Tras la investigación llevada a cabo en los laboratorios de XACOR, en King's Eye y en el Fuerte de Etril, la CIA y el Departamento de Defensa anunciaron oficialmente MK Naomi, el proyecto sucesor de MK Ultra. Se estableció con el único propósito de monitorizar y probar armas bioquímicas en poblaciones humanas. Estado en progreso. Notas. Se fusionará con el Proyecto Truman. El agua ha destruido el resto del documento. Muy bien. Pues nada, vamos a seguir. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Algo más? Otra máquina de escribir del Resident. Nada más. Nada más por aquí. Joder, la sala tan grande y había dos cosas. ¿En serio me lo estás diciendo? Y no hay ni un mapachito de estos. Ningún ciervito. Una jeringa. Dámela. No la había visto. No parece que haya ciervito aquí. Pues nada, vámonos. Vámonos a seguir. ¿Cómo voy de inventario? A ver. Vale. Tengo espacio todavía. ¡Uf! Déjate de pistola. ¡Uy! Las ratas como corren para allá. Con lo cual... Ah, mira. Pues no hay nada. Escapa a través del túnel. Sí, sí. Ya, ya, ya. Ya lo sé, hombre. Ya lo sé. Pero antes quiero echar un vistazo, tronco. Como comprenderás. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Nada de nada. Eh. Vale. Nada. Vámonos. Por aquí. A ver qué nos encontramos. Aparte de un señor. ¡Ala! ¿Este quién es? ¿Este quién es? ¡Oh! ¡Corre! ¡Corre! ¡Abre! ¡Abre! ¡Aparta! ¡Ala! ¡Que no le hago nada! ¡What! No entiendo nada. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué todo tan random? Ah, lo que he cogido es adrenalina. Aditivo H. Lo puedo combinar. Me lo voy a tomar. No sé si me hará algo, pero me lo voy a tomar. Porque voy fatal de salud. Segundo. ¿Cuántos cartuchos tengo? Tengo un cartucho. Tengo un cartucho. ¡Buf! Vale. Lo voy a llevar así. No voy a recargar. Si lo tengo que gastar con cualquier mierdecilla. Lo gasto con cualquier mierdecilla. Y voy a combinar los... Los especiales. ¡Qué bicho más raro! ¡Ese bicho es nuevo, tronco! ¡Uf! Ahora voy cagado. Sinceramente. Seguro que es por ahí. Pero voy a mirar a ver por aquí si hay algo. Ahí hay municiones y demás. Vale. Creo que voy a salir al otro lado. A ver... Un carrito... Vale. No hay nada. Pues nada. Vámonos. Con cuidado, ¿eh? Este bicho... A este bicho no me fío. No me fío nada de él. Vamos a ver si no me sale el señor este por aquí. Yo voy apuntando. A mí es que me la pela. Cuidado. Cuidado al doblar la esquina que corremos peligro. Y si tengo que correr... ¡Corro! Creo que viene alguien. ¡Uf! Estoy acojonado, ¿eh? Ahora de repente estoy acojonado con el bicho este. Vale, de momento no parece que venga. Tenemos cartuchos de los normales. ¿Y qué más tenemos? Nada más. Estoy en tensión ahora mismo, ¿eh? Si me quedo callado es por eso, básicamente. Vale, ahí no hay nadie. Están jugando con mi mente ahora mismo. Bastante, además. No tenemos nada. Aquí no tenemos nada. Por ahí creo que vamos a salir ahora. Vale. Pues nada, vámonos. Con cuidado. Bueno, estoy jugando mucho. Estoy yendo muy rápido yo. Míralo. Míralo como estoy corriendo mucho. ¡Corre! ¡Corre, Forrest! ¡No mires atrás! ¡Por nada! Me he dejado la pistola. Es que seguro que me la he dejado. Porque para este tío vendría muy bien, la verdad. ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Que viene! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Ah! ¡Hijo de perra! Recarga aunque sea a los normales. Da igual. Hay que defenderse. Es que este tío... Es que este tío ni siquiera retrocede, macho. ¡Uf! ¡Madre mía, macho! El bicho este asqueroso. Pues nada, vámonos para allá otra vez. A que nos salga el cabrón CT este. A ver. Un segundo. Tres cartuchos normales. Oye, ¿y por qué estos los tengo separados de estos? ¡Coño! ¿Un espacio más? ¡Hala, vamos! Tres cartuchos, hemos dicho. Hay que tenerlo en cuenta por si acaso. El bicho este me está rayando la mente, ¿eh? Me está rayando bastante la mente. Vamos, vamos. Nada por aquí, nada por allá. Vale. ¿Tengo cura? ¿Tengo algo de cura? Creo que no. ¿Qué va, macho? ¿Y voy? ¡Ah! Voy a morir. Es a lo que voy. A morir. Pero seguro. Seguro que sí. A no ser que por aquí haya algo, con un poco de suerte. Que lo dudo muchísimo, la verdad. Lo dudo mucho. No, no aparece. Y allí, en aquella... ¿He mirado? Creo que sí he mirado, ¿no? Sí, 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 sí he mirado, sí he mirado. No hay nada. Voy a morir. Es que voy a morir. Clarísimo lo tengo, además. Señor, podrías tener... Algo de cura. Me vendría muy bien, sinceramente. Yo no me he traído nada, porque tampoco pensaba que me fuese a salir el... ¡Oh! Me mató. ¡Hostias! No sería mala idea... Volver a... Hostia, es que estoy a tomar por culo para volver, ¿no? ¿O no estoy tan lejos? Ah, no, que está aquí la sala segura. Cállate. Vamos a ver. Bueno, sala segura, entre comillas. Porque al bicho este le ha sudado la polla esa, mi tío. ¡Ah, no! No, no, no. Cállate. No, no, no. No he dicho nada. ¿Qué hago? ¿Vuelvo? ¿Vuelvo? ¿O me voy? Uf, me la voy a jugar. Es que no me apetece volver ahora por botiquines. Un segundo. Vale. Vale. Tengo la pistola con munición especial. Igual la munición especial sí que le hace retroceder a este pavo. ¡Oh, no! ¡Atrás, Satanás! ¡Ole! Y me da. ¡Ole! Y me vuelve a dar. Venga. Claro que sí. ¡Corre, Fores! ¡Corre, Fores! ¡Corre, sal de aquí! Me mato. Voy a volver. Definitivamente voy a volver. Espérate, que igual ni me deja. ¡No me deja! ¡No me deja! ¿Y ahora qué? Aquí no había, ¿no? ¡Hostias! ¡Uf! ¡Qué putada, macho! Luego tampoco sé sacar los cartuchos de esta escopeta porque si supiera le metía los especiales, tío. Pero es que no puedo hacer nada. Vacío, cargador. No me deja. O yo no sé. Vacío, cargador. ¡Ahí va! La pistola sí, pero la escopeta no me deja. Vamos a ver. Es que no quiero gastar seis cartuchos al aire, tampoco. Voy a hacer una cosa. Igual es arriesgada, pero voy a intentarlo. A ver. Voy a venir por aquí. Así. Y cuanto asome, ¡a correr! ¡Que ya viene, que ya viene! ¡Que ya viene! Espérate, que ya me lío hasta con los botones y todo. ¡Joder, que me va a matar! Vale, seis cartuchos. Y se va. Perfecto. Perfecto. Vamos a ver. Vamos a recargarle estos cinco especiales. Y entonces voy a combinar esto con esto. A ver. Llego 40 de salud. A ver si esto me cura vida. No. Esto no cura vida, macho. Esto solo te da protección. Lo veo muy crudo esto, ¿eh? Lo veo muy crudo. Aunque también podemos cargar partida, pero... No sé, no sé. No sé yo qué decir. ¿Esto qué son? ¿Cartuchos especiales? ¿O normales? Son normales. Es que este tío no retrocede, tronco. Si retrocediera... Pues... Vale. Este pavo no retrocede, tronco. ¡Qué jodido! Y luego le das una hostia. Vale, 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 vale. Bien. No se ha dado tan mal. Bueno. Pues nada. Vamos a ver si morimos un rato. Me quedan dos cartuchos de estos, creo. A ver. Uno. Un cartucho especial. ¿Le he tenido que pegar antes cuatro? ¿Cuatro cartuchos le he tenido que dar? O igual es que le da uno porque sí. No lo sé. No lo sé, la verdad. A ver. Vamos, ven. Si te estoy esperando. Vete a comerte un rabo, pero bien gordo. ¡Oh! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Recarga, corre! ¡Vamos! ¡Aparece! Si tienes huevos. ¡Ahí viene! ¡Corre! ¡Bien! Cartuchazo y para atrás. ¡Venga, atácame! Atácame, pero no me des, hombre. ¡Bien! ¡Bien! Por decimo... Vigésimo quinto intento. Vamos a hacerlo de la sala esta. Que antes no me ha salido muy mal. Corre, corre. Date prisa que viene. Ahí está, ahí está. A ver si le volvemos loco aquí un poquillo y se queda pillado. Así, así. Ahí, perfecto. Ni me ha tocado. Perfectísimo. A ver. F. Yo no sé las Fs que llevo ya. Vamos a ver. Llevo... 100.000 Fs. Munición especial. Combinar con la escopeta. Vámonos. Yo hasta que no me... Hasta que no pase esto, de aquí no me voy. Este bicho me va a tocar a mí los huevos. ¿Qué va? Este no sabe con quién se está cruzando. Vamos allá. Creo que salí aquí, puede ser. O en el otro. En la otra tubería. Creo que sale en la otra. Sí, sale en la otra. Vamos a coger esta munición. ¿Cómo voy de vida? Voy al 100% realmente. Si es que no voy tan mal. Lo que pasa es que, claro, te metí unos viajes el pavo este. ¿Salí aquí o en la otra esquina? Vale, la otra. Ya viene. Ya viene. ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¿Qué hago? ¿Vuelvo al principio? Venga, vamos a volver. ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! Soy un cagón, lo sé. Pero prefiero prevenir. ¿Viene? ¡Sí que viene, sí! ¡Oh! ¡Corre, corre, corre! ¡Que viene! ¡Que me va a dar! ¡Me va! ¡Me dio! ¡Cómo lo sabía que me iba a dar! Mi charraco asqueroso, hijo de puta. Si yo llego a saber que le voy a traer hasta aquí... A ver, cuidado. Cuando tienes que rodear obstáculos no eres tan listo, ¿eh? ¡Hala, vete! Tres cartuchos especiales. Tengo dos. Vamos a ver. Pues vámonos. Vámonos. Hemos dicho que tenía dos cartuchos. Vale. A ver, el bicharraco. ¿Pero este tío muere? ¿O es que simplemente se cruza en tu camino... Para que no pueda salir de aquí? A ver. Vale. Me falta la tercera, que es donde siempre me... ¿Cuánta vida me ha quitado? Te quita 20% de vida de una hostia. 20% de vida de una hostia. El pavo este flipado. A ver. Tengo dos cartuchos de estos. Con lo cual, si le pego estos dos cartuchos y me voy rápidamente... Igual con la pistola hasta le puedo rematar. Vamos, Ben. Corre, corre. Corre. Corre, 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 corre. A ver si puedo recargar. Le voy a dar cartuchazos a muerte. A muerte le voy a dar. Vamos, Ben. Aparece. No, no viene. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, mírale. Corre, 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 corre. ¡Socorro! Corre, métete aquí. Corre. Métete aquí. Persecución extrema. A ver. Ahí está. Perfecto. Y ni siquiera me ha tocado. A ver, recarguemos. Saldrá otra vez. Es que seguro que sale otra vez. Segurísimo. Y no tengo cartuchos especiales. La putada es esa. Bueno, por lo menos ya pasamos del tercer, digamos, encuentro con el hijo de mala pécora este. Esto no tenía nada, los maniquís estos, no. Vale, vamos a ver. Que no salga más, por Dios. O que me den algo de cura, por si acaso. No hay nada de cura, no. Qué mala pinta. A ver, que no me fío. A ver si me salgo de esta puta mierda de sitio. Esto es una puta mierda de sitio. A ver si salimos de aquí de una puñetera vez. Con cuidado. Con cuidado. ¿Viene? Dime que eso es la salida, por el amor de Dios. Eh. Munición de la pistola. ¿Qué ha pasado? Ah, vale, que es la luz. Digo, ¿qué ha sido eso? Vale. Aquí debajo de las escaleras puede que haya algo. No, no tiene pinta, ¿no? Como... A ver, sería muy cantoso, la verdad. Vamos a ver. Tenemos la salida. Y... ¿Qué más? Nada más. Oh, me he quitado el... Cerdaco este de en medio, menos mal. Qué asco de enemigo, tronco. Oh, qué odioso. ¿Tú tienes algo para mí? No. Vámonos. Oh, qué descanso. Después de escapar de la oscuridad del sistema de alcantarillado subterráneo, Raven consigue llegar a las afueras de la ciudad. Desde ahí, su camino hasta el lugar del accidente deberá ser mucho más sencillo, incluso si el comandante no ha sobrevivido y eso significa encontrarse su cuerpo sin vida entre los escombros. La verdad no está muy lejos. Tras recuperar la conciencia, se da cuenta que sus heridas no son nada comparadas con los horrores que le esperan unas calles más adelante. Pues muy bien. Joder. Este nivel es puñetero, ¿eh? Sobre todo la zona esta alcantarillada asquerosa. Vamos a ver. Vale. Sistema de bombeo de no sé qué. Y ahí veo otra cápsula de estas estrellas que vi en otro capítulo. En el anterior, si no me equivoco. Vale. Vamos a ver. Tenemos por aquí... Voy a echar un vistazo por aquí así rápido. Vistacito. Más que nada para ver qué hay por aquí. Tenemos la cápsula esta asquerosa. Que eso va a ser gordo, ya lo verás. Como va a ser algo gordo. Aquí los tubos estos puede ser que tengan un ciervito. ¿Cuántos hay aquí? Uno. Solo hay uno. Vale, tenemos aquí munición. Y por allí se va... Y por allí también. Ah, bueno, por allí vengo. ¿Qué cojones? ¿Qué estoy diciendo? En fin. Se me pira la pinza. No me tengáis en cuenta, por favores. ¿Algo por aquí? No. Por aquí tampoco hay nada. Nada, nada. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Es que claro, yo lo seguiría avanzando. La verdad. Pero ya digo que no quiero hacer directos excesivamente largos. Por lo menos de momento. Más que nada porque... Pues por eso. Para ponerme a hacer unas cosillas que tengo pendientes. Y aparte para luego cuando lo resuba a YouTube que no sean vídeos tampoco exageradamente largos. Estoy escuchando gente por aquí. Vale, es un señor. Mientras no sea el bicho de las alcantarillas. Que daba todo el odio del mundo. Podemos pasar por aquí tranquilamente. Un autobús. Otobús. Otto el Barto. ¡Qué bueno! ¿Qué dices tío? Que tiene guiños hasta los Simpsons. Flipante. Es impresionante la cantidad de easter eggs que tiene este juego, chaval. Impresionante. O sea, me parece increíble. Y nada más gente. Hasta aquí. Aquí lo dejamos por ahí. Seguiremos en breve con más Dimer. Más Subnautica. Que de hecho el próximo vídeo intentaré traeros lo de Subnautica. Para tener un poco de equilibrio entre una serie y otra. Y nada más. Por cierto. Si queréis ponerme por aquí por los comentarios de YouTube. Algún juego que queréis que juegue en directo en Twitch. Podéis hacerlo. Y a mí me gusta mucho tomar apuntes. Para saber lo que os gustaría ver por el canal de Twitch. Y cuando tenga tiempo y me vaya pasando estas cosillas. Pues los tengo ahí apuntaditos. Para cuando se pueda darle un vicio importante. No me digáis Saga Resident Evil. Porque esa la tengo pensado subirla más adelante. Esa segurísimo que la vais a ver en el canal. Y nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Y espero que le hayáis cogido el mismo asco a este bicho que sale las alcantarillas que yo. Y nada más. Cuidaos en la carretera como digo siempre. Y nada. Hasta otro bidete. Chavaletes cubitas.